Agentes de la Senat detuvieron a un hombre que llevaba en el interior de su maleta 4 kilos de cocaína. Tenía como destino España y se habla de que el valor base de esta incautación, el perjuicio económico, llegaría aproximadamente a los 280 mil dólares. Gracias a la reacción del CAN antidrogas Lala, agentes de la Senat detectaron una maleta sospechosa en zona de bodega de cargas y encomiendas del aeropuerto internacional Silvio Petirossi, que posteriormente fue sometida al control de rayos X. Ya en presencia de la fiscal Alicia Zapriza, se procedió a la apertura de la maleta, en cuyo interior fueron aliados 4 kilos 712 gramos de cocaína ocultos en un sistema de doble fondo, propiedad de Hugo Ramón Acosta Villordo, paraguayo de 49 años, quien quedó detenido. El ministro de la Senat, Jalil Rashid, comentó que los grupos criminales están modificando su modus operandi. Son casi 5 kilos de cocaína que iban a trasladar una persona en su alija, en su bolso de mano, a la ciudad de Madrid. Esta vez sí llamó la atención el cambio de modalidad. Anteriormente estábamos teniendo aprehensión e incautaciones de personas relativamente jóvenes. Primer viaje, primer pasaporte, esta vez fue todo lo contrario. Nosotros creemos que es una forma de tratar de burlar, por lo menos estos controles están intentando de todas las formas. Esta vez fue una persona ya de un poco más de edad, aproximadamente 50 años. El ministro de la Senat, Jalil Rashid, comentó que el tráfico de cocaína desde nuestro país se envía principalmente a España a través de vuelos comerciales. Son reiterados ya los casos y las incidencias que tuvimos en ese sentido. Realmente hasta ahora es inentendible cómo tratan de pasar la cocaína o viajar portando la cocaína en pleno vuelo, porque nosotros hemos reforzado la unidad de Canue en el aeropuerto, también reforzamos los controles. De haber llegado a Europa, los cuatro kilos de cocaína tendrían un valor base de unos 280.000 euros.